El padre Edilson Huérfano, candidato a la alcaldía de Cali, anunció su alianza con Ferney Lozano, aspirante a la gobernación del Valle del Cauca por el Pacto Histórico. Cali Segura para la Vida y Valle Seguro para la Vida son los proyectos con los que ambos le apuestan a la reintegración de la juventud a procesos educativos y de emprendimiento. A esa gente que votó Pacto Histórico le decimos que el proyecto continúa y hoy está más fuerte que nunca. Es una alianza muy importante porque es una alianza que suma, es una alianza que está invitando a todos los sectores a unirnos pero sobre todo es una alianza que le hace una invitación no solo a Cali sino al Valle del Cauca para que dejemos de lado diferencias ideológicas, políticas y hasta religiosas y pensemos en ciudad y pensemos en departamento sin importar los estratos de donde pertenezcamos. ¡Gracias!